¡Ay, qué maravilla, eh! La verdad es que no se me había ocurrido esto y es genial. Debe decir que es bastante genial. ¡Oh! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rocky, sean bienvenidos al episodio 8, me parece, de la serie del mundo tenedor. ya saben mi survival de Scrap Mechanic y bueno en el episodio de hoy vamos a continuar con nuestro objetivo de hacernos nuestra primer arma que necesitamos plantar la naranja y el blueberry principalmente entonces voy a plantar ahorita todos porque hay espacio para plantarlos todos inclusive igual un poco de remolacha y mientras crece vamos a ir a juntar recursos para hacerme otro cofre que me hace falta entonces estaba viendo que solo me hace falta upgrades me faltan dos nada más entonces se consiguen de volada igual y de por ahí farmé un poco de más aceite de más pegamento de almeja etc entonces ahorita que están a punto de dar las 24 ya para plantar vamos a guardar cosas que no necesiten esto me lo llevo aquí tengo zanahoria voy a dejar también mientras las semillas así voy a plantar estas tres a ver espera ni la de blueberry ah esta no voy a plantar esto esto lo guardo ahorita y mejor luego fabrico esta luz no me gusta esta es la luz que tenía el carro pero no me gusta la voy a hacer otra después vamos a guardar también este metal que traigo cargando la madera me la llevo voy a llevar un poco más de madera uno eh uno de madera si no pues si pues si no estoy de gasolina aquí de hecho la gasolina ya está haciendo falta eh no tengo más aceite si tengo vamos a poner a hacer la gasolina ahí está que se haga y vamos pues a plantar la naranja y el blueberry bueno todo de una vez ok vamos a ver ah las malditas cubetas se me olvidaron ok a punto de dar las 24 horas y empezamos a plantar ahora 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 ok plátano ya con ya con estas plantas el plátano el blueberry y la y la naranja son como que más más este más valiosas para los robots entonces a la hora de atacar a la hora de que ataquen van a venir robots o más robots o de más variedad entonces hay que estar a las vivas espero que mi doble mi doble cerca funcione y bueno vamos a regar ya con el miren ya me salió el de del de la cosecha no autorizada vamos a agarrar entonces ya la este la gasolina me la llevo la voy a llevar toda me llevo las bebidas energéticas faltó dejar el este aquí este y por qué venían las cubetas ah las cubetas estaban allá al lado no bueno entonces voy a regar y recuerdo haberlas dejado ahí cerca de la del plantillo voy a regar y me voy a ir a a farmear para para tener ahí reservas de recursos entonces vamos a agarrar las cuatro cubetas que se pongan en los huecos exacto y a regar listo amigos ya está todo regado entonces tenemos 20 minutos vamos a dejar aquí las cubetas Z pueden dejar así como que una encima de otra para que se vean padres jaja ok ahí están las cubetas vamos pues por esos recursos va a ser este principalmente pegamento de almeja y este y aceite por ahora un poco le da ah y los upgrades por supuesto los upgrades que es lo más importante para poder hacerme el cofre que necesito el cofre extra entonces vamos primero por esos upgrades que es lo que más surge y de ahí el pegamento y el aceite que está aquí al lado en el mar entonces vamos a empezar a revisar miren aquí hay un edificio vamos a empezar a lootear este edificio ya lo looteé pues aquí hay un tenedor y hay un cofre así que yo creo que no los desgraciados como que ya los ya los programaron para que le peguen a uno no importa como se mueva ¿no? como que a veces aunque me esté moviendo con la técnica igual me pegan ahora me dejaron sus brazos malditos hay un tenedor todavía que ahí viene a ver no me ha visto el imbécil como que escuchó el pleito pero no sabe dónde es el tonto venga venga el tenedor ay 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 los desgraciados no sé de dónde salieron ¿puedo hacer que me siga uno nada más? no voy a tener forma de hacer que me siga uno sígueme ah ese es el problema me siguen todos ¿cómo me va? si estoy corriendo vense al demonio voy a comer también aquí tengo ya mi cama así que no debería de haber problema ¿sabes que cómo son maricas? ya saben el truco ideal el agua el agua el agua es hermosa el agua guárdense estas bebidas justamente para estos casos ¿por qué? estas bebidas son las pocas entre las pocas cosas entre la poca comida que cura que cura vida la mayoría de la comida solo te llena te llena la barra de comida y la barra de agua pero no te llenan vida entonces guárdense las bebidas justamente recuerden que el agua es su más grande aliado robot ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿a dónde ibas imbécil? y tú también ¿a dónde vas? ¿a dónde vas marica? dale muertos todos me llevo sus brazos gracias y todos cobardes atacando en grupo como siempre ya refinados los brasillos vamos a poder pasar ahora sí a lootear el edificio que ni siquiera es tan grande no sé por qué demonios había tantos tenedores malditos no por nada es su mundo ¿no? malditos a ver ajá un upgrade bien ¿esto es aceite? no creo que es químico pero bueno lo llevo también batería placa de circuitos vientos dos upgrades me faltaban me faltaban tres ¿no? para el cofre o dos no, no recuerdo como sea me voy a llevar una buena cantidad mínimo unos 10 si nos quedan hasta unos 20 para tener ahí de reserva ok más cofercitos upgrades vidrio semillas me llevo las de papa zanahoria no la tengo en la casa las de papa sí porque después voy a tener que plantar mucha papa ya saben la papa es la munición de las armas entonces siempre hay que tener mucha pero mucha semilla de papa bueno papas al menos no te no me llevo esto aquí hay un cofre escondido ah no puedo pasar así upgrades ahí está otro bien vamos bien con la búsqueda de upgrades se consigue fácil hasta eso bueno rápido más bien cuando uno se pone a lootear edificios consigue consigue upgrades bastante rápido vean vean ya llevo ya llevo cuatro de este edificio nada más aquí hay otro cofre escondido en la paja vientos otro más sale 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 y resale miren aquí puedo caer y no me hago daño aquí hay este también también aquí hay aceite y pegamento de almejas pero es muy pequeño el agua entonces voy a ir al que está acá creo que también es lago no sé si sea mar ya creo que sí es el mar pero bueno vamos ya a juntar esto ¿cuánto tiempo le quedan las cosechas? ah ¿verdad que ya no puedo ver? ¿me han de poner ese tiempo más este no no puede ser bueno no importa podemos ver la hora son las nueve de la mañana es decir tengo de aquí hasta las veinticuatro bueno creo que atacan a las veintidós a las diez entonces vamos a estar viendo el reloj nada más para no para que no me vaya a agarrar por sorpresa y defender y bueno ya saben el truco para juntar rápidamente su pegamento de almeja y su aceite ponen a correr abren mientras están apretando los botones de correr abren el chat el personaje se va a quedar corriendo le dan enter para quitar el chat y este y poder mover a su personaje sin tener que usar la otra mano no olviden este truco que les va a ahorrar mucho mucho este mucha fuerza mucha fuerza en su dedo en sus dedos ok amigos ya terminé de juntar este aceite y pegamento de almeja junté treinta y cuatro de pegamento treinta y tres de aceite de si de aceite y bueno vamos ahorita lutear algunos otros edificios más en lo que en lo que dan las veintidós horas vamos gasolina al carro y vamos acabo de ver edificios creo que miren allá a la derecha hay uno grande ese que se ve allá a lo lejos que tiene así como una estructura saltamos y que tiene una estructura arriba ese es el ese edificio tiene buen tiene buen este buenos recursos ah miren dos cofres aquí juntos a ver vengan la miel la dejamos para después la acera entonces vamos a por estos cofrecitos bien gasolina perfecto fertilizante ese fertilizante ya lo voy a ya lo voy a usar no y tengo que tener cuidado porque creo que aquí en este bosque hay este robots jefes entonces tengo que tener cuidado tengan cuidado siempre con eso cuando andan en bosques de preferencia sálganse o si tienen si tienen las armas para poder pelear con con el robotsote pues no hay tanto problema pero de preferencia sálganse espero que este no sea el bosque de los robotsotes si no voy a tener que irme por la orilla o si no irme de plano de este bosque no estoy listo para pelear con el robotsote no está el edificio que se veía no lo veo tengo miedo eh tengo miedo de estar aquí la verdad ya no veo el edificio y me estoy alejando de la casa aparte de muchos robots de estos estúpidos que maldito ah maldito edificio me hace me hace me hace me hace temblar hay otro estúpido creo que está aquí a la izquierda el edificio eres ya imbécil y tú también es pepido chufe me tengo que regresar ya me tengo que regresar si no voy a poder defender eso no pues ya lo dejamos para después malditos edificios me da coraje porque así pasa siempre es que estos del bosque no estos del bosque mejor déjenlos para después yo les recomiendo cuando vayan a lootear edificios óyense por toda la carretera y los edificios que encuentren al lado de la carretera esos glutenlos porque si se meten así como que al bosque y así no luego se pierden no pueden terminar encontrando un robotsote miren allá por ejemplo hay un edificio que podría valer la pena pero no ya son las no pues ya con los pocos upgrades que tengo es más que suficiente mientras vamos a hacer eso y a ver si podemos ya de una vez este cuatro minutos vamos a lootear este miren este de aquí está más cerca ¿no? que ese de arriba ah creo que está mejor el de arriba vamos al de arriba no me va a dar tiempo de lootearlo completo por lo menos a ver si hay un cofre o algo acomodo esta zona porque hay muchos tenedores luego este típido tenedor son muchos otra vez necesito tener mis armas ya porque estos tenedores son muy maricas atacan en grupo no ni modo vamos a dejarlo para después porque ahorita no hay agua cerca como para para esconderme de estos maricas entonces me voy a casa ah maldita sea ah váyanse al diablo maricas o sea como de bueno se puede voltear el maldito carro si para eso le puse si ya tengo que irme no no me hubiera dado tiempo yo creo de hacer nada bueno a lo mejor si oh porque se voltea maldito carro que demonios pareciera que alguien me sopla por atrás para voltear el carro estupidez bueno ya vamos a no se si ya estarán listas las cosechas creo que como le eché el agua un poco tarde a lo mejor todavía les falta un ratillo vamos a ver chequemos chequemos creo que ya pero no no les falta un poco dos minutos tengo sale dos minutos vamos a ir a a hacerme el cofre que hacía falta entonces esos cofres que están ahí con los dos robots se los voy a dejar ahí para siempre yo creo y voy a hacer un cofre para llevar siempre en el carro es lo que les decía siempre lleven un cofre en el carro hicieron falta upgrades pero bueno sale para otro cofre si es que quisiera entonces vamos esto esto que más todavía tengo aquí materiales de sobra bueno ya un minuto en lo que se hace igual esta cosa ahorita me la puedo llevar aquí 50 segundos un minuto allá atrás vamos a dejar que se haga vamos a recoger algo de madera que creo que hay por aquí todavía en ahí hay una tirada ah ya lo agarró ya lo agarró el el recolector es lo que les decía si el recolector pasa muy cerca de la de la madera la recolecta automáticamente ok y aquí al lado tenemos un árbol que no he talado entonces vamos a bajarlo de una vez que no quiero que esté aquí estorbando ayudándole a los robots a esconderse vamos a comer bajaron un montón esos malditos robots eh preciados miren ese sonido ah no ese sonido creo que fue del árbol 20 segundos venga recogemos toda la madera y a defender toda miren por acá todavía hay unos tronquitos ya vieron hay que venir a recoger vamos a tener dale 20 segundos ese sonidito que se escucha se escucha así como como viento según yo es que ya se hicieron vamos a dejar este aquí según yo es porque ya salieron algunas de las plantas miren ya salió el blueberry vienen los robots oh como me gusta esto eh que desgraciado quiere saltar mírenlo como la perro ya fue todo jajaja pobres diablos pobres diablos me dan lástima una cama maldito maldito me dan chofe imbécil no fueron no fueron más robots creo que entonces solo vienen más robots más peligrosos cuando uno planta brócoli y piña esas dos esas dos esa fruta y esa verdura son las más como que las más odiadas entonces cuando uno planta eso estén a las vivas de una vez les digo que estén a las vivas mínimo ya tienen que tener armas si van a plantar esas dos cosas una vez se los digo funciona bastante bien la doble la doble cerca es más hasta si le hiciera triple pero doble está bien porque doble les alcanza a pegar si hay un robot aquí por ejemplo queriendo pegarle yo desde acá le pego al robot y él no me puede pegar a mí aquí me faltó uno sale ya está cuánto conseguimos seis tengo que plantar otra vez voy a plantar de una vez porque o sea nada más seis muy poco muy poco vamos a plantar de una vez antes de que sea más tarde que era la blueberry la naranja está la semilla de naranja acá el plátano de una vez donde voy a plantar de todos de una vez sale la de volada los más importantes ahorita son el blueberry y la naranja la naranja conseguí más semillas es el banano y pues ahora que tenemos tomate sale perfecto ya tengo un montón de remolacha la naranja ahorita no puedo tocar nada de esto porque me las las tengo que convertir en paquete para las armas sale entonces la vamos a regar rápidamente vamos a dejar aquí la gasolina para agarrar las cubetas y regamos listo ya está todo regado escucho un robot por ahí oigan ahora que lo pienso debería intentar hacer algo parecido a esto cuando me persiguen los robots no creen no es mala idea no ahora vamos a juntar esta madera vamos a juntar esta madera que me falta vamos a convertirla y voy a intentar hacer eso vamos a ver si sale vamos a probarlo en este capítulo para que si pues a ver si les funciona también a ustedes tomelo como un consejo que es lo que voy a hacer cuando me ataquen los tenedores voy a hacer un cuarto a ver si me da tiempo de hacerme un cuartito así en rápido bueno siempre y cuando no haya agua cerca o sea cuando no haya agua cerca donde uno se puede ir a meter para poder matar los tenedores lo ideal sería yo considero yo es hacerse un cuartito de madera o de cualquier otro material que entretenga a los tenedores mientras uno le está dando así parecido a lo que tengo aquí de la granjita de la cosecha sembradío pues sale vamos a llevarnos esta madera no se crean toda esta madera la estoy juntando tanto para protecciones como para hacer la casa no he olvidado lo de hacer la casa pero el problema es que se requiere mucho material y el material ahorita me está siendo más útil para otras cosas como protegerla el sembradío material para construir otras cosas como el todavía tengo lugar como el cofre etc etc entonces por eso no he empezado a construir la casa de hecho algo que quiero hacer ya ya ahorita ahorita mismo lo voy a hacer es este una mesita al menos para poner semillas que esté al lado del plantío después le voy a poner quizás su techito y toda la cosa entonces ya no ocupieron no ya no ya está lleno entonces vamos a poner esta madera a que se refine si pongo el carro jala esta madera de aquí a ver no me la jala ¿verdad? no me la jala pensé que la iba a jalar sale esta ya empieza a jalarla y cuánta madera traigo bastante poca pero bueno vamos a guardar primero esta esta chatarra se la está guardando aquí si llevo esta madera vamos a hacer una mesita para la vamos a una vez ahí es una mesita para poner mis semillas y mis cubetas mesita así bien chida ¿dónde la pongo? es que no sé si la vayan a atacar los robots los únicos robots nunca sabes que van a atacar a veces atacaban los carros a veces atacaban tu casa o siempre iban contra el sembradillo este árbol ya lo tengo que quitar de aquí no me gusta vamos a ponerlo aquí al lado no sé no sé si sea buena idea digo lo ideal es que sea cerca pero a lo que voy es que no sé si los robots no lo vayan a tumbar la voy a poner cerca del agua que los robots le tienen miedo al agua vamos a hacer una plataforma aquí como si fuera un muelle por cierto que me acabo de gastar muchísima madera con esto fíjense mucha, mucha madera me acabo de gastar con esto eso es lo que les decía mientras lo voy a poner aquí quiero hacer aquí un muelle así bonito pero mientras voy a poner aquí las cosas qué cosas son todas las semillas todas las semillas no más por allá ¿no? guardadas ya quiero ya quiero mis mis armas ya me urgen mis armas entonces esto es súper valioso ya se hizo el cofre ¿no? perfecto esto que es lo más valioso lo voy a guardar en el cofre del carro los blueberry las naranjas casi casi que son mi arma antes de ser mi arma entonces vamos a poner por aquí el cofrecillo si no, parado no es así le vamos a guardar aquí esto esto el banano también bueno no, si el banano también ahorita solo voy a seguir comiendo esto yo voy a guardar todo lo demás también gasolina tengo el fertilizante ah, el fertilizante vamos a echarles ¿no? no, tengo 20 no tengo más aquí tengo más ah, no si no tengo más sale entonces vamos a echarle fertilizante y vamos a ver si es cierto que se puede hacer lo que les dije de los de los robots voy a echar estos todo lo que me alcanzó deben de crecer más rápido aún con el fertilizante o sea, de volada digo entonces vamos a probar lo que les decía me llevo madera vamos a ir a lutear al edificio que está acá arriba en el maizal por donde está el maíz bueno, la esa es así como pastizal entonces este probaremos si funciona esto o no la madera ya acabó baja 256 ya me llevo estos 256 madera vamos a poner las semillas también que faltan allá igual la papa me llevo toda la comida de aquí que no haya comida aquí y sale la madera vamos a pasarla de este lado si cabe o no me llevo esto que tampoco debo de estar aquí y listo vamos, vamos, vamos vamos ¿cuánto tiempo tengo? 12 minutos vamos entonces vamos entonces a poner aquí todas las semillas vamos esta vamos a poner aquí estas papa hay papa si aquí se puso semillas semillas zanahoria zanahoria ¿es todo lo que tengo? si, de papa nada más tengo 14 necesito más de papa y la papa también la voy a dejar aquí entonces voy a hacer un cofre también para la papa bueno, no, la papa no la papa la voy a guardar en el cofre porque la papa como es la munición no puedo arriesgar a perderla de ninguna forma entonces vamos a guardar aquí esas papas y vamos pues ya con mi técnica es que está difícil tampoco es tan fácil porque necesita hacer así como con una pared de volada a otra y si se podrá vamos pues a ver vamos a ver ¿cuánto tiempo tengo entonces? 11 minutos para la siguiente defensa el estúpido carro ya casi se voltea gato mate que es el que me da agua sale entonces era aquí a la izquierda ¿no? allá está el edificio miren, se alcanza a ver desde aquí ese que está allá arriba vamos a ver si se puede igual le convendría más tener paredes directamente ya hechas de algún material como las paredes que se consiguen en las casitas de ahorita después checamos miren allí tengo vacas allí tengo vacas es bueno tener vacas porque voy a poder conseguir leche fácilmente pero entonces vámonos directamente hasta arriba que es donde deben estar otra vez todos los tenedores maricas ya está persiguiendo uno de hecho nos corremos le pegó el carro ¿o qué? o no no es fácil realmente es fácil porque hacemos una pared así hacemos otra así de rápido hay perros esta perro ya tengo una pared ahí hecha pero no me van a dejar no me van a dejar si está difícil tiene que haber una manera me estorban oh perros ¿cuántos son además? ¿dos nada más? ah si no ahí está ahí está ahí está péguenle 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 ya tengo la ventaja de que se van contra las paredes ándele perros no funcionó tan bien como yo esperaba pero no funcionó mal he de decirlo la verdad es que no funcionó nada mal todos los brazos venga venga esos upgrades esos upgrades que es a lo que venía esta paja acá hay un brazo escondido en el arbusto sale sale escucho otro tenedor pero creo que están arriba aquí hay un cofre ¿no? no maldita sea dale vamos vamos por aquí debe haber otro brazo aquí está me lo llevo me lo llevo todo el metal es súper bienvenido hasta que no consiga un taladro para picar piedra porque el metal se puede conseguir también picando piedra pero solo se puede picar con el taladro el partillo no sirve para eso veamos y regreso a casa a defender dos papas comisión upgrades perfectísimo hermosísimo ya no podía subir por ahí ¿verdad? si es por aquí a fuerzas se supone que sí puedo subir a ver acá ya no hay nada entonces no se escuchan todavía como dos o tres de esas maricas igual y me conviene me conviene tener es que sí la estaba regando me conviene tener la pared ya lista y que me persigan hasta ella ahora vamos a intentarlo aquí hacer un cuadrito que voy a saltar a meterme entonces ya tenemos un cuadrito listo miren ay santa imbécil se nos queda miren 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 ya que maravilla eh la verdad es que no se me había ocurrido esto y es genial debe decir que es bastante genial oh maldito no 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 este imbécil ¿de dónde sale? desgraciado perro ¿cómo me tira de un golpecito pedurro? un beso dejó de perseguirme no sé por qué ¿por qué me morí? no tengo equipadas las bebidas ahora sí maricas funcionó muy bien ¿eh? que esa marica haya tenido suerte y me haya tirado eso es otra jalada pero bueno órale y esta es una méndiga estupidez ¿cómo puede ser que me haya tirado así de fácil? esta basura pero bueno si están en tierra ya vieron que funciona que lo lindo eh tengan ya su cuartito hecho para llegar y meterse y vámonos maten a todos estos bastardos maricas este perro muere ya maldito joto por lo menos no rompió todo esos que están estúpidos la verdad es que era para que rompieran todo que bueno malditos que bueno pues no me mataron ahorita ya no se escuchan no ya no yo creo que ya no va a haber en este edificio ¿qué hora es? ahora si me da tiempo entonces como ya no va a haber puedo terminar de looter y regresar a casa a defender sin ningún problema la paja odio la paja aquí ya no se puede subir hay que subir por el medio dos upgrades en un solo cofre ya que me ocurre el milagro de tres en un solo cofre si puede pasar vamos a ver cuánto tarda en que me suceda maldita paja me desespero porque luego no esconde nada y es un montón más tierra más tierra me hace falta la tierra hay que estarla recogiendo toda porque si me hace falta unas químico otro great bien bien super bien puede subir más se escucha se escucha todavía otro lo acabo de oír pero como que está abajo ah un 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 este un amortiguador para el carro bien gasolina y fertilizante perfecto hasta caja no la revisé o si puntos más costales ahora hay que bajar debajo hay un tenedor voy a dar todo por el todo tratando de caer en la piedra si caigo en la piedra sin hacerme daño es que soy el amo ay maldita sea según yo no me hacía daño es que bueno me falló pero es que si caí donde yo quería o sea yo quería caer aquí porque pensé que aquí no me hacía daño pero ya vi que me equivoco modo ahorita tengo una bebida energética y vamos pues a casa que ya van a ser las 22 está a punto de ser pues iremos allá yo creo yo creo que se alcanzan a ver muchos edificios desde la casa miren allá a la derecha hay otro a lo lejos y este que está aquí tampoco lo he luteado el que está aquí abajito cerca pero ahorita vámonos vámonos pero ya vieron o sea es genial eso de hacerse un cuartito con material y encerrarse ahí yo creo que así te estén persiguiendo 4 o 5 de esos depende de que tamaño lo hagan les recomiendo hacerlo un poco más grande que lo que lo hice yo para que puedan pegarles desde adentro entonces es súper genial sale pues ya estamos aquí faltan 3 vamos a creo que a picar madera mientras para aprovechar el tiempo en lo que salen y ya defendemos este y acabamos yo creo que el episodio cada vez más cerca cada vez más cerca lo malo que nada más me dieron 5 semillas de 5 semillitas de cada una de las cosas oh a lo mejor ahora sí lo puedo poner adelante que era lo que quería la otra vez no lo había podido poner adelante porque no había peso para equilibrar pero con el cofre lo puedo poner adelante y es mejor porque así directo a donde llego ah no quería ah por qué si por amor de dios si no está tan pesado a ver lo puedo poner aquí arriba motor porque ah de verdad fuera del asiento no aquí pues creo que quiero talar este árbol de aquí está aquí al lado del plantío si es a las 24 el ataque yo pensé que era las 22 a la idea de agarrar antes de pegar no queremos dejar el carro tan lejos soy tonto por eso paso por ahí y los agarro no verdad tengo que cambiar ya el diseño del carro yo creo que para el siguiente capítulo vamos a hacer eso hacer ya un carro más este más dedicado ok si lo puedo poner aquí vamos a ponerlo ahí alzado para que no lo vayan a atacar vamos a ver que puedo recoger ya miren el blueberry a ver aquí me faltaban dos costales si dos son justo lo que traigo verdad si perfecto ahora vamos a recolectar todo lo que ya me deje más eso más todavía le falta ya tengo más semillas perfecto ¿cuántas me dieron de blueberry 9 y de naranjas 9 ok ¿cuántos llevamos no está el carro? ah lo dejé en el el ascensor sale sale 10 15 con 10 hace 1 ¿no? necesito 20 más necesito 20 de estas y 20 naranjas no más ya estoy a nada de las armas con 20 de cada una se hacen dos paquetes ya tengo los ya serían los dos paquetes de blueberry dos de naranja un viejo y ya tengo mi poderosísimo rifle ya llegaron los robots venga donde están los tenedores acá viene uno acá viene otro voy a matar primero el que está acá el que está acá dios oye 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 son un montón de fuerte saltaron vieron van a matar qué demonios por qué demonios vinieron tantos no tengo ni la más mínima idea de por qué vinieron tantos eh por hijo de perra van a matar van a matar van a matar van a matar si tengo la cama en el carro a qué mierda es esto no puede ser qué estupidez de verdad qué estupidez tengo la cama en el maldito carro no la he movido no es posible de verdad no pues aquí lo dejamos los veo el próximo episodio cuídense todos no olviden darle like suscribirse comentar hasta la vista ya regresé amigos tenía que revolver tenía que volver y nada más para decirles ya saben no hay mal que por bien no vengan el camino encontré varias cosas muy interesantes dos upgrades al menos y pues de por sí el sembradillo estaba todo más que perdido malditos robots desgraciados no pensé que llegaran tantos entonces ya vimos que sí tiene mucho que ver lo que plantemos pero lo más importante es que se salvaron las cosas que yo quería que son mi blueberry y mi tomate así que ya en el siguiente capítulo tenemos las armas ahora sí para darles un merecido a esos hijos de y y ¡Gracias!